Hablemos de los mercados con más detalle y comencemos con lo que está sucediendo con el dólar. Aunque en Europa no se perciba, no hay dudas de que la debilidad del dólar es un gran problema. ¿Cuánto crees que durará? Esa es una buena pregunta. Ya estamos en esa época del año en la que se analizan las perspectivas para el próximo año. Los analistas perciben una debilidad generalizada del dólar, aunque no tienen tanta convicción como el año pasado. Hace años que dicen que se avecina un año en el que el dólar será muy débil, pero se equivocan. Supongo que esto se ha reflejado en el mercado y que por eso hay una sensación de nerviosismo. Creo que hay una opinión generalizada de que el dólar está sobrevaluado. Las métricas de valoración indican que este está muy caro, pero hay mucho nerviosismo como para predecir qué sucederá. La agresividad de la Reserva Federal y el recorte de las tasas dependerá de las métricas. Teniendo en cuenta la dinámica a corto plazo, el dólar ha estado muy débil en el último mes, pero esto solo fue el caso durante el mes de noviembre. Creo que esto podría continuar hasta fin de año. Sin embargo, como hoy es el último día del mes para las empresas, ya que tienen un plazo de liquidación de dos días, es probable que compren dólares en el corto plazo. El dólar podría oscilar un poco, pero creo que se debilitará hacia el final del año. Eso es muy interesante y lo tendremos en cuenta. Mark, ¿qué opinas sobre el recorte de las tasas? Se dice que habrá un recorte de tasas en los mercados del próximo año, y un comercio de opciones en particular dice que se llevará a cabo un recorte de 250 puntos básicos en 2024. Eso parece desmedido. Pero, ¿qué tan débil tiene que ser el crecimiento y el mercado laboral en los Estados Unidos para justificar los recortes previstos para el próximo año? Los recortes se justifican diciendo que habrá aterrizajes suaves. En este momento, las expectativas influyen en la situación del mercado. Algunos creen que no habrá un aterrizaje, otros que será suave y otros que será forzoso. Los precios en el mercado de cualquier clase de activos se están fijando con aterrizaje suave. Estados Unidos tendrá un crecimiento más lento el año que viene. Para mí no habrá un aterrizaje suave ni de ningún tipo, es decir, no controlaremos la inflación. Creo que la inflación bajará, pero que como luego el mercado se acelerará y las tasas aumentarán más, ocurrirá un aterrizaje forzoso. Si analizamos los resultados hasta ahora, creo que hay una mayor probabilidad de que haya un aterrizaje forzoso y creo que este comenzará pronto. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, sí reconozco que existe la posibilidad de que el consumidor pueda superar esta situación y que, por ende, no haya ningún aterrizaje. Tenemos una ventaja fiscal y no tenemos una política monetaria tan estricta. ¿Qué tan mal tiene que estar la situación para que se realicen esos recortes agresivos? Si se recortan 250 puntos básicos, eso implicaría un aterrizaje muy fuerte y una gran crisis financiera. Aunque haya un aterrizaje forzoso, que es lo más probable, la inflación seguirá presente. La inflación no bajará muy rápido. Esto se controlaría con un recorte. Pero sería un drama si este fuera de 250 puntos básicos. ¡Gracias!